Donald ayer dijo, entre otras cosas, según la entrevista antiguo, que Keylor no tiene nada que demostrarle a la selección, que por eso no viene siempre, y que a Keylor se le necesitan los partidos importantes. Primero, ¿quién define qué es y qué no es importante? ¿Saben quién lo define? Él, Keylor. Keylor define qué partido es importante y qué partido no. ¿Qué partido merecemos que él venga? Y qué partidos o qué torneos no merecemos que él venga. Y lo otro, nunca me voy a cansar y nunca voy a abandonar esta causa como periodista. Porque Keylor no viene a la selección, pero estaba el sábado en el UFC, viendo la pelea por el título mundial. Y el domingo estaba en el Parque de los Príncipes. Estadio del club que le acaba de patear el trasero. Keylor vacaciona mientras la selección juega una fecha FIFA, un torneo oficial clasificatorio para Final Four, para Copa América. Perdón, yo sé que es lo más grande que tenemos, pero es un acomodado.